Multiplicación. Ok, ¿les suena esto de algún lado? Colegio primario, la maestra dando vueltas, diciéndonos cómo teníamos que hacer las cosas. Teníamos 12 por 34, una multiplicación con números de dos cifras. Y nos decían, bueno, a ver, chicos, 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. Dejo un lugar o pongo un 0, ¿no? Eso depende del paladar de la maestra. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3. Sumamos. ¿Y qué hacemos? 8 más nada, 8. 4 más 6, 10. Pongo el 0, me llevo 1. 1 más 3, 4. 408 es la respuesta de esta hermosa multiplicación. Cerramos el cuaderno, nos íbamos al recreo y disfrutábamos de ser felices lo más que podamos. Ahora, ¿qué me pasaba a mí con este tipo de cosas? No entendía cómo funcionaban. Siempre me hice preguntas y dije, bueno, ¿por qué tenía que dejar un espacio acá? ¿Por qué me tengo que correr un lugar? Todos ese tipo de cuestiones espero que en este video queden saldadas. Voy a tratar de explicarles a ustedes cuál es el funcionamiento que existe detrás de eso que tenemos ahí. Para eso, ¿qué vamos a hacer? No voy a escribir esto así. Lo voy a escribir así. Miren, voy a escribir 34 por 12. ¿Está bien? Ahora, ¿están de acuerdo conmigo que 34 lo podemos pensar como 30 más 4? Sí. Por 12 lo podemos pensar como 10 más 2. Y ahora miren, ¿qué voy a hacer ahora? La famosa propiedad distributiva. La propiedad distributiva es lo que se esconde detrás de esto. ¿Vieron que cuando ustedes hacen 4 por 2, 4 por 1, 3 por 2, 3 por 1? Hay algunas cosas que en realidad no son tan así. ¿Por qué digo esto? Bueno, a ver, fíjense. 4 por 2 es básicamente cuando hacemos este 4 por este 2. 4 por 1 no es 4 por 1. En realidad es 4 por 10. ¿Ven que ese es uno de los principales problemas cuando se enseñan estas cosas? ¿Los chicos qué es lo primero que piensan? Ah, 4 por 1. No es 4 por 1 en realidad. Es 4 por 10. ¿No? Ese 1 representa la decena. Y cuando se trabaja este algoritmo se pierde ese sentido. Uno dice 4 por 1. No 4 por 10. ¿Ven que lo que está escondido se pierde? Perfecto. Muy bien. Después, cuando hacemos 3 por 2, sucede lo mismo. Este 3 no es el 3. Es el 30. Acá va a ser 30 por 2. Y después, 3 por 1 en realidad no es 3 por 1. Es 30 por 10. Se ve acá. Acá que se ve súper claro. Genial. Bueno, hagamos eso. Multipliquemos a ver qué sucede. Y tratemos de seguir lo que hacemos acá. Miren que acá hicimos 4 por 2 y 4 por 1. Bueno, acá hagamos 4 por 2, que eso es 8. Después más 4 por 10, que sería 40. Que fíjense, 40 más 8, ¿qué me da? 48, que es lo que termino acá. ¿Lo ven? Excelente. 30 por 2, que sería 60. Y 30 por 10, que sería 300. Entonces, fíjense. Así como cuando sumo esta parte de acá, me quedaría 48 y es este número. Cuando sumo estos dos, ¿qué me quedaría? 300 más 60, 360. Que sería esta partecita de acá. Por eso es un error decir que se corre un lugar. Es mejor decir que en realidad se pone un cero. ¿Por qué? Porque si yo acá en vez de correrme un lugar digo, ah, pongo un cero, al menos en esa forma de receta aparece el 360, que es el número que se genera al sumar 300 más 60. ¿Lo ven? ¿Se visualiza? Espectacular. Bueno, y ya está. Ya conocen el resto de la historia. A ver, acá ¿qué podemos hacer? Bueno, voy a tratar de seguir el mismo camino que usamos ahí. El 8 lo dejo solito. ¿Después qué hago? 60 más 40, eso me da 100. Más 300. ¿Y qué pasa acá? 300 más 100, ¿qué simboliza esta parte? El famoso me llevo 1. ¿Vieron cuando dice 1 más 3, que puse el 4? En realidad esto es esta parte. 300 más 100. Y bueno, 300 más 100 400 más 8, 408. Ahí está. Damas y caballeros, no me interesa tanto el resultado, sino que se entienda cuál es el funcionamiento de este tipo de recetas o algoritmos que muchas veces esconden ciertos significados. ¿Sí? Nada, espero que haya quedado claro. No estoy sugiriendo tampoco que cada vez que tengan que hacer una multiplicación hagan esto. Esto obviamente es eficaz en términos de tiempo, porque fíjense la velocidad con la que lo hicimos al principio. Simplemente era un video para aclarar algunos funcionamientos que se esconden detrás de esto y hacen que, al explicarlo de cierta manera, se pierda el sentido de algunas otras cosas que están dando vueltas. ¿Sí? Damas y caballeros, muchísimas pero muchísimas gracias. Si se quedaron hasta el final, vayan a mi Instagram, entren en las stories. Estoy en Europa. Lo que ustedes están viendo acá es totalmente ficticio. Esto ya no existe, no es una parte de mí. El verdadero fe está tomando sol en alguna parte de España, Portugal, Amsterdam. Me tiene acá, trabajando como un esclavo. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Chao.